Esta está buena, esta está buena. Yo sé bien que estoy afuera de la copa. Y ahora tendré que llorar, llorar y llorar. Ándale, 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 ándale. Estás loco, mi amigo. Nery Money y Nando Boom le ganaron a Luis Miguel y a Juan Gabriel. Cóbelo tuyo, hombre. ¿Tú sabes por qué? Es para que sepan, para que se aprendan, para que den cuenta que para los comentaristas, primero, los comentaristas, que usted esté repitiendo por ahí lo que a usted le parece lógico y lo que usted ve en los programas de televisión, de deporte. Eso no lo hace a usted y que usted sepa. ¿Sabe cuántos influencers que se paran delante de un micrófono? Ahora se la tienen, se la mandamos a guardar. Se quedó México y le metimos a Estados Unidos. Pase lo que pase en la copa. Dos, a la organización de México. Porque yo no tengo ningún problema con los mexicanos. Yo tengo ralentan de frenes en México. Pero la manera en la que llevan el deporte es un engaño. Es un autoengaño. Roto simplemente para llenar estadios. O sea, tú sabes la cantidad de veces que ellos robaron a punta de penal y de falta. Bien hecho. Te cayó para atrás. Te llegó tu diciembre, papito. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Tres, el público de la selección de fútbol. Por favor, salgan de esa burbuja. Salgan de esa burbuja. Se están quedando como los artistas en el pasado. Los artistas que fueron grandes en los 90, que no quieren evolucionar y mirar hacia el futuro. Se quedaron allá en los 90. Evolucionen. Está pasando lo mismo con la selección. La selección de México se está quedando en un nivel. Y los demás le están pasando por encima. Porque ellos son grandes, son un gigante. Pero están avanzando más lento que el resto de los demás que lo están cogiendo. Así que ahora, con tu permiso. Ándale, ándale, ándale. Me voy a escuchar. Musiquita mexicana. Para celebrar. ¡Guayá! ¡Me manqué una bici!